Música Hemos llegado a la comunidad del Bichal de San Pedro del Espino para dar a conocer la historia de una abuelita de 82 años, la señora Rosa de León, viuda de Quintero, para el especial del Día de las Madres en Perfiles de mi Tierra. El sueño de muchos que han emigrado de su pueblo en busca de nuevos horizontes es algún día volver. ¿Pero qué es de aquellos que se han quedado toda su vida en su terruño? ¿Cómo es su nombre? Rosa de León. ¿Pero qué es de aquellos que se han quedado toda su vida en su terruño? Bueno, tres, seis y dos muertos. ¿Por todos? Por todos. ¿Cómo era esta crianza en aquel momento con su hijo? Bueno, mi tío yo lo crié muy bien. Muy bien y yo trabajaba, yo me lo llevaba para el monte. Allá los encomas, las hamapitas, allá los metían las hamapitas y yo me ponía a trabajar para mantenerse. Comió el señor cuantos perros. Y cuando estaban enfermos, yo me ponía hasta la peña con ellos en el hombro. Los enfermos fallos. Todo eso yo pasé mi trubia con mis hijos. Eran tiempos difíciles, ¿verdad? En aquel momento. Y no había plata, no había nada. Esas fueron las consultas, nos las daban regaladas. Eran horas de camino para llegar a la unidad. Vino de aquí, de la cuaca, hasta la peña. Y ahí cogimos el buca, allá. Los niños, ¿no? El diablo, el hombre, enfermos. Van el hombro. No había carreteras, no era camino, no era camino. Y a veces cuando estaban los regrados, yo no había destino. En hamacas. En hamacas. Y muchas veces las quebradas, atajadas. Las quebradas, hondas. ¿Ves cómo ahora es? Era lluvia y hondas. ¿Qué es para usted su mamá? Para mí, mi mamá es un ejemplo muy especial. Una madre como una bendición. Tener una madre como ella. Ejemplar. Nos enseñar a trabajar, a luchar. Por lo que es, tanto el campo, como cuando te ubicas en la ciudad. Lo que tú traes de allá. Ser honesta, sincera. Muchos consejos de una madre como ella. Creo que para mí, y todos mis hermanos, y sus nietos y todo, es una madre muy especial. Ejemplar. Ejemplo de madre. ¿Qué mensaje usted le daría a los hijos, a los que tienen su madre viva? ¿Qué mensaje usted le transferiría en este día de las madres? Bueno, para algunos no tienen su madre viva, pero para que tengan su madre viva, ¿qué mensaje usted le mandaría? Mira, para todo aquel que tenga su madre viva, quírenla, ámala, valórala. Es un ser que solo se tiene una vez en la vida. Algo muy lindo que tienes entre la familia, lo más especial, la madre. Y todo aquel que la tenga, respétala. Sus consejos son únicos, que nadie te lo da en la calle como te lo dan en la casa. Es el ejemplo, la madre, y valórala. Eso es la madre, un valor, un tesoro más grande que existe en la vida. La madre, y aquel que no la tiene. Un rezo todos los días, un Padre Nuestro, un Ave María, hasta el cielo, porque sé que ella te escucha donde estás. Porque la madre es única. Esté viva o esté muerto, la madre es única. Y así, con un toque de música y baile, nos despedimos de la comunidad del Bichal, con la biografía de la señora Rosa de León, para el especial del Día de las Madres en perfiles en mi tierra. ¡Suscríbete al canal!